Y también diferentes sectores políticos se pronunciaron por el soldado que perdió sus piernas por culpa del ELN. Muchos aseguraron que es necesario pedir gestos de paz a este grupo guerrillero si quiere participar de las negociaciones. El gobierno de Colombia no puede dialogar con aquellos cuyo lenguaje es mutilar a los soldados de la patria y exhibir las partes mutiladas de sus cuerpos. No, por Dios, es que este no es un tema entre guerra o paz. Este es un tema entre el respeto al país. El ELN exhibió una pierna arrebatada por una mina a un soldado. Un acto de sevicia que rechazamos y que debe ser repudiado por la comunidad nacional e internacional, como lo señaló el presidente Santos. ¿Qué tipo de acercamiento se puede tener con una organización que se dedica a sembrar minas que atentan contra nuestros niños o contra nuestros soldados de esta manera? El ELN tiene que comprometerse seriamente a renunciar al uso de la violencia. Es inaceptable, no alcanzo a imaginarse qué pasa por la mente de unas personas que cometen un hecho de esa naturaleza, toda nuestra solidaridad con el soldado Eduard Ávila. Es un gran contrasentido buscar la paz por un lado y por el otro cometer hechos de barbaria.